Súper chido, hay que tener cuidado de no andar soltando las manos mientras uno graba videos porque es peligroso muchachos y tengan mucho cuidado, no lo hagan en casa porque es peligroso Hasta aquí nuestro reporte Zacatecas, un lugar en donde encontramos unos bellos paisajes y ahora sí les podemos traer una toma de agua firme Ahorita vamos en camino hacia Malpaso, me parece que ahí vamos a echarle guas y a descansar pero no les podíamos dejar de traer estos bellos paisajes, verdad Allá adelante también viene un parte del contingente Pero está buenísima la carretera, no hay animalitos ni nada por extraño, así que vamos a darle guas ¿Y cómo nos recibe Zacatecas? Con un espectacular No se puede hacer Zacatecas, pero allá vamos Siempre hay vaquitas y todo en el camino, así que deben de tener cuidado, acá atrás viene con la gente y adelante Pero ya nos agarró la lluvia Zacatecas es un lugar tan hermoso que está todo el tiempo como verde, la neta, está súper chido Hay que tener cuidado de no andar soltando las manos mientras uno graba videos Porque es peligroso muchachos y tengan mucho cuidado, no lo hagan en casa porque es peligroso Hasta aquí nuestro reporte Como nos agarró la lluvia tuvimos que agarrar un poco de concha Como no, después de la buena mojadita que nos pusimos Y vamos a estar aquí en San Fernando que pertenece al municipio de Genaro Colina Estamos haciendo unos estiramientos que ya nos hacían falta, verdad Vamos a darle guas Y así es como ya después de una lluvia pudimos seguir pedaleándole Y nos encontramos con la comunidad de Petate En donde es muy posible que lleguemos a descansar Si nos lo permiten las condiciones Porque se viene otra vez la lluvia En Petate ya llegamos Perros en la carretera ¿Qué hacer para que no te hagan daño? Hola chiquito No pasa nada, verdad Si uno anda tranquilo No les tienes que hacer nada y seguir tu camino Aunque se te pongan fieros Tienes que seguir tu camino Pero no hacerles nada Hasta aquí con nuestro reporte Buenas tardes Buenas tardes Tiene una escuelita Y más personas allá adelante Ya no encuentro ninguno de los ciclovagabundos Pero ahorita los encontramos Al fin hay que poder disfrutar Estos bellos paisajes Hasta que se nos hace ver a todo el contingente unido Bueno, excepto yo no Porque estoy aquí atrás de la cámara Pero todos andamos siempre así Unidos Como debe de ser una buena familia Aunque siempre tenemos al niño chiquito Que se quiere ir con todo ¡Sigue, sigue, 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 sigue